muy buenas gente hoy otro nuevo vídeo de rival kingdoms en el que vamos a ver el desenlace de cómo funciona este layout de fortaleza vale que me dijeron en el comentario no perdona que no era me dijeron en uno de los comentarios que podría haber metido más muralla y tiene razón porque yo aquí click ah vale no tengo constructores pero veis que salen más arriba y eso quiere decir que puedo meter más murallas porque aquí me salen más murallas para meter de 46 a 52 o sea me salen 6 murallas más para construir así que yo y mi apartamento total así que podría meter más por aquí y por aquí pero bueno al fin y al cabo he visto la deficiencia de esta de esta fortaleza es que para lo bueno que tienes es que por arriba es relativamente fácil entrar pero tienes que tener mucho cuidado con las con las torres titánicas si tienes mucho maná entras y no hay problema y por abajo es muy fácil entrar si tienes muy si eres de fortaleza nivel alta y tiene y tienes tropas en condiciones que al no haber titánicas aguantan perfectamente los golpes y la y entran sin problema pero bueno eso lo vamos a ver ahora mismo en el historial de combates he preparado una serie de vídeos en los que vamos a ver diferentes titanes creo que no repito ningún titán yo voy a enseñar una de cada titán para ver toda la defensa y está está el layout ha ido mejor porque fijaos que tengo hay dos victorias no porque sea yo muy bueno sino porque el otro se ha confiado el que me ha atacado entonces el primero que vamos a ver va a ser una derrota con forbear y está usando como titana forbear vamos a ver yo no las he visto las empezado y se pueden ver y no las he visto así que vamos a ver cómo lo hace este por aquí tira a piscaria por abajo eso no le da maná eso está bien que es a este tipo de construcción no de maná porque la verdad es que es en las cargas de constructor uno de maná sólo con pasar con un dragón por encima ya te las cargas o sea que más vale que no de la mano bueno ahí ya está haciendo su trabajo aquí fijaos que las tengo todas de hielo y todavía no puse arriba las tres las pero voy a dar un poquito de prisa hasta que empiece a tirar tropas ahí ya la empieza a dar la antiaérea le da lo suficiente como para que caiga no consigue su objetivo que será destruir el centro y ahí tira las ballesteras para intentar machacar lo que queda de atalaya ahí funcionó bien la torre titánica de tipo hielo con la que se consigue matar alguna ballesteras y nada y ya entran a saco paladines y soldados con la defensa de foreveri este por lo menos se ha preparado bastante la estrategia para entrar y ahí como usa foreveri yo lo tengo todo de hielo primer error los soldados pues no se le están llegando congelados y creo que ya pocas recensas quedan queda esa atalaya ya por si acaso congelaba arriba le vamos a dar rápido claro que sólo con esos cuatro soldados de arriba ya terminaría de destruirla bueno pues aquí está la derrota la primera derrota vamos a ver el siguiente ataque que me han hecho con el chino este el señor de la esencia no no gracias el señor de la esencia aquí con el señor de la esencia no me roba mucho y me destruye un 32% de la base así que probablemente haya entrado por arriba vamos a ver por donde entrado fijaos destructores por arriba lo destruye todo un poquito y para adentro aquí imagino que los dejaré congelados pero les da un poco igual una vez que se congelan una vez que se congelan se vuelven a congelar pero ya son demasiados y por mucho que congele destruyen la base y ya ahí yo creo que mueren directamente y apague oro no ha rolo mucho tampoco tenía mucho mis estos aparecen un poco vacíos sólo bueno detener ahí las torres se congelan y con un poco de suerte no no consiguen entrar pero en este caso ha tenido suerte lo vamos a cortar ahora vamos a ver otro que otra pérdida creo que no de vizcaria así con vizcaria perdones que lo tengo por aquí apuntado en la que me robó 73.000 de oro esta no esta aquí me robó 73.000 de oro perdón así que vamos a ver por dónde entrar y la vizcaria por abajo y probablemente lo que haga será volar y volar ya tengo fijaos que ya ha puesto las tres técnicas arriba aquí lo que hace es acumular tiempo para obtener un par de vuelos pues la pareja ahora desde allí antes de que le empiecen a atacar las torres antiaéreas vuelve a volar supongo eso es vuelve a volar y ahora ya no tiene creo que no tiene maná suficiente para tirar la habilidad pero claro otra vez que vuele ya mi colector este de tribus si ya se muere fijaos y ya le imagino que empezar a tirar gente por ahí abajo efectivamente dos elementales para que se coman los hielos y al destructores y ahí ha tirado los que son soldados y paladines fijaos que las torres titánicas hacen muy bien su trabajo los mantienen a raya pero claro ya no había ataques de área se los ha cargado enseguida todos con vizcaria y luego con los cuatro que ha tirado y esa es una buena estrategia tal vez no sólo poner ya las técnicas arriba sino ya poner el colector ese en un lado para evitar que me lo destruyan pero claro es que es muy importante que le de velocidad a los defensas un punto débil de la de cualquier base es el canalizador de primus ese bueno ahora vamos a ver creo que es la primera victoria que obtuve que me tiraron a aegis y casi todos soldados fijaos todos soldados y un grupete de paladines no sé yo en qué estaría pensando este señor pero fijaos que lo tira por un lado y con aegis o sea y por qué usas a aegis si no tengo muralla no sé a lo mejor es el típico no sé si os habrá pasado a mí me ha pasado más de una vez y más de dos y empiezas la batalla y dices mierda que yo no tengo a haros que tengo a aegis o tengo a yo que sea que estuviese subiendo un poquito la victoria para conseguir el cofre de dominoes vitales fijaos este ahora se congelan luego se queman luego se vuelven a congelar luego se queman y nada y lo poco que duraban por su intención ya se mueren porque las torres titánicas han hecho muy bien su trabajo una la acogedad y otra la gema y nada ya dejaría que se muere y aquí el colectivo es ir ahí ya con últimos recursos los los elementales de fuego que no los había tirado antes y nada y victoria para mí no me llevo nada porque estoy por encima de las cinco mil copas no me llevo más copas pero era que me habría llevado yo copas vamos a ver la segunda victoria de la tarde que está con enverclaw otro muy parecido contra enverclaw el que me atacó yo a enverclaw de titán fijaos que solo he usado lo de maná de nivel 5 de coste de 5 maná y los pollos estos los manáfagos que son inútiles no sé a que no sé que estaba pensando fijaos ahí tira los manáfagos ya cuando ha distraído las defensas tira los manáfagos los manáfagos son súper lentos súper débiles no sé lo que no lo han de hacer un remake a estos ahí veis esto que está ardiendo por el medio es la habilidad de underclaw lo tira una vez lo tira otra y todo el resto van ardiendo alrededor ahí lo vuelve a tirar y empiezan a arder pero al parecer lo tiene a nivel bajo porque no es que adapta todo muy allá no sé imagino que lo estaría probando pero fijaos ya como empiezan a morir y ahí ya solo quedan ballesteras el siguiente golpe de la torre frente al equipo a fuego bueno hasta luego y nada no tiene muy buena pista este ataque ya desde el principio y nada ahí emberclaw solo con la de hielo ya se mueve yo creo que como es un dragón de tipo fuego el hielo le aparece se duele más que no creo perder si hubiese movido a emberclaw un poquito al norte yo creo que se habría conseguido destruir el cartillo pero bueno no estoy descartado así da más puntos a esta defensa y ya por último y para terminar y como última defensa una derrota que me la hicieron con hal como no que boda sin la tijuana hal que me parece que es de lo mejorcito de titanis que hay ahora por lo menos de los que yo tengo subidos claro es que no tengo primus suficiente y ahora me ha tocado a al dragoncito este eléctrico que estoy súper contento con él y lo estoy viendo ahora que es la arena aquí fijaos ya ahí acaba de tirar en medio la habilidad de hal como están las tres justitas con solo una ya me ha dejado a las titánicas para nada y nada no es que no se mueven en todo el combate ahí se acaba de despertar la de hielo pero ahora a todos siguen cojadillas ahí vuelve a congelar a esta esta ya no le va a dar tiempo ah si mira le dio tiempo a disparar y esta progredita también le dio tiempo a disparar pero se lo dispara al dragon no hay más gente no no están aquí estos que te van a partir en los dos pero tienes que tirar al dragon da igual porque aquí ya está toda la tropa deseando cargarse esos para venir la fortaleza y este es hal yo creo que cualquier fortaleza en condiciones con hal lo pagues bueno pues voy a buscar otro otro diseño de la aldea para mañana que he pedido colaboración y en mi clan en mi reino este puerros español mucho se ha puesto a pasarme cosas así que mmm no me voy con más sabor de boca de esta con este layout con este diseño pero tal vez sea porque estoy reparando muchas cosas fijaos que tengo un bunker ahí luego creo que tengo no tengo más cosas no tengo más defensivas no un bunker a lo mejor el bunker marca la diferencia pero bueno le damos un un voto de confianza a este layout para futuras futuras defensas y nada gente si os ha gustado ya sabéis le tenéis que dar al like para que vuestros colegues sepan que os ha gustado mi vídeo y si os gusta mucho mucho lo compartís yo lo dejo por aquí saludos y suerte y